Aunque la superficie es un lugar maravilloso, todo el mundo sabe que la magia se encuentra bajo el mar, donde las sirenas nadan en el hermoso reino de la Atlántida y el rey Poseidón gobierna los mares destruidos. La tierra necesitaba ser iluminada. Luego de muchos años, este periodo fue llamada la era de los inmortales. Su tierra, tierra de dioses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vegasso! ¡Eso es, Pegaso! ¡Despierta! ¡Pelea! ¡Qué grande! Ya tienes tu tridente lista. ¡Chacho, maricón! ¡Bájame de las nubes, que esto es carnaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recordad, cuando vais al baño y os salpiga un poquito, Es Poseidón dándoos un besito